Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos otra vez, Ander y yo. Ander, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric? El otro día me dio por entrar en un par de grupos en Facebook y vi que se hablaba mucho de una plataforma multichats, una plataforma sobre la que he oído hablar algo, pero no sabía realmente lo que es. Entonces, al final, pues, hemos decidido ponerla en prueba y ver cómo funciona y si realmente es una buena plataforma o no y si sirve para operar con volumen o es mejor buscar otras alternativas. Si queréis saber cuál es la conclusión final y cuál es el resultado de esa pequeña investigación que hicimos entre Ander y yo, o sea, teniendo que dar hasta el final. Bueno, chicos, como os ha dicho Eric, vamos a ver una pincelada a esta plataforma. A ver, para empezar, sensaciones. Solo para conectarla ya no es que sea difícil llegar porque llegar es muy desde file. Os metéis al broker profiles y demás y aquí se puede configurar y demás, pero para llegar a conectarme me ha costado la vida. O sea, incluso para una demo del TQG no había manera. Al final he tenido que tirar de mi cuenta personal para poder probar esta plataforma. Como que ahí sí, con Dreaming ya me fue fácil. Pero el hecho es ese, de sensación de complicado. No complicado de ejecución, sino complicado de que funcione. Eso por un lado. Así que un punto menos, ¿no? Vamos. Después, si queremos un gráfico, gráficos normales, esta plataforma, pues bien. O sea, estándar, los tenéis aquí arriba. Es verdad que está muy fácil de cambiar. Tenéis el universal, hay muchos. De acuerdo que los clásicos, que no usamos volumen y que, por supuesto, a nosotros ni nos van ni nos vienen, pero que sepáis que están accesibles. Es decir, un punto que está bien, ¿no? Para eso, si quiero que el volumen, pues bueno. Después ya diremos una parte negativa, que es a la hora de viajar por el gráfico. La verdad que, comparado con otras, que ya sabéis cuál es mi favorita, yo lo he encontrado también complicado. Ahora, cuando veamos todos, pues... No, sin embargo, en nuestra opinión, pues una persona que opera con veras japonesas, ¿no? Por ejemplo, pues esa plataforma realmente es bastante, bastante, ¿no? Flexible y... Y además que tiene indicadores de toda la vida, los tiene todos, yo creo. A ver, tampoco me he parado a verlos si exactamente están todos, pero la verdad que en este listado es muy, muy completo hablando de indicadores tradicionales. Entonces, gráficos de las japonesas e indicadores tradicionales. También, a lo mejor, añadir algún objeto gráfico. Eso también. Ningún problema. Para líneas de tendencia y demás, como veis, súper fácil. ¿Cómo tiene que salir el sonido aquí? ¡Ping! Para el típico fan de Fibonacci, también, ya veis que son muy sencillos, lo tenéis aquí debajo, se puede configurar aquí, ningún problema. Incluso para poner un texto, tampoco, no genera ningún problema. Es muy... A la hora de dibujar, la verdad es que es muy bueno. Vale. Entonces, si dejamos lo tradicional que no nos gusta y nos vamos a lo que mola, que es el volumen, pues bueno, esta plataforma nos ofrece tres modos de gráficos de volumen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si queréis verlos, primero de todo, tenéis que tener pulsado este icono de aquí. ¿De acuerdo? Estas son las diferentes tipologías de gráficos, en general, y si queréis la de volumen, como el nombre pone por aquí, hay que apretar esta. Y dentro de esta podéis escoger las modalidades que vais a ver ahora. La primera. ¿Si me deja? Esto es otro punto que hemos encontrado. Navegar por el gráfico es una tarea un poco difícil, ¿no? Sobre todo al principio, que luego, obviamente, es todo solo acostumbrarse, ¿no? Pero al principio, si no sabes que hay que tener el, apretar el control, ¿no? Para poder navegar bien el gráfico, es un poco difícil. En otras, es súper cómodo, apretas con el reatón en cualquier lado y te lo llevas donde te da la gana. Aquí no. Aquí hay que irse al margen derecho, apretar, acordarse, apretar el control y entonces ya lo que tú quieras. Y si no apretas el control... Ya. Para ampliar. Bueno, lo que tú dices, muy fácil si se sabe, no intuitivo. Yo diría que no es intuitivo. No es lo primero que yo haría si me quiero mover por un gráfico. Navegar por el gráfico, otro punto. Abajo. Bueno, pues aquí tenéis el que se le llama, os voy a enseñar un momentito para que los tengáis en mente, los tres tipos de gráficos order flow, si quiere decir así. Tenemos el volume delta, que es el que tenéis ahora mismo. También veremos el profile, que es el que se parece más al que nosotros usamos. Y el de imbalance, que también es muy interesante, como ya sabéis, controlar los imbalance entre diferentes clusters. Aquí también yo diría que la plataforma se queda un poco corta con lo que es el order flow, con la posibilidad de visualizar el gráfico de order flow. Por ejemplo, como un dato, no hemos encontrado la opción de poner el gráfico de order flow y que saliesen los cuerpos de las velas. O sea que sí, salen los clústeres, es cierto, pero luego para poder visualizar y saber cuál es el tamaño del cuerpo de la vela, si es una vela verde o roja, no hemos podido hacer, si sabéis cómo hacerlo, por favor, escribidnoslo en los comentarios, porque nosotros estuvimos estando la plataforma unos cuantos días y lamentablemente no hemos podido encontrar eso y esto es vital para cualquier persona, para cualquier trader que opera con gráfico de order flow. Personalmente os agradeceré porque es una odisea personal. Hay cosas en esta plataforma en general que dices, hostia, qué fácil. Y hay otras que es, ¿dónde está esto? O sea que si alguien puede decirnos esto, estaremos súper agradecidos de la información solo para quitarnos la incógnita. Vale, bueno, pues esto es lo que os comentaba Eric. Aquí tenéis con el volume profile de cada vela, podéis poner eso si hay que queráis y demás, pero, como ha dicho Eric, complicado de si no tenemos, si la vela es a largo o a corto. Vale, yo voy a tomar el papel de pole y malo, ¿no? Voy a decir también que a de malas, y que para mí también es vital, no tiene el indicador que se llama en Ninja Trader, Trade Detector, o que también se encuentra en atas que se llama Big Trades, ¿no? Y realmente es una pena porque tampoco yo veo, tampoco, no soy programador, pero entiendo que tampoco es un indicador que es difícil de programar. Aún así, esa plataforma no lo tiene. Hay que decir que esta plataforma tiene el lenguaje como todas, en el que te permite programar, si sabes un poquito del tema, te permite programar ciertas cosas. Por lo tanto, que a lo mejor alguien un poco espabila E.T. sería capaz de meterlo, pero, por defecto, yo no lo he visto. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? El imbalance, que también os lo quería enseñar. En el gráfico del imbalance sí que salen, ¿no? El color y el tamaño de las velas. Sí, os lo quiero ampliar porque cuando lo amplías es complicado porque tienes que llegar a este tamaño para poder ver el imbalance. La verdad que... No, haces demasiado el zoom, acercas demasiado el gráfico, pierdes el contexto de la vista. Pero ya veis que es que no hay otra manera, o sea, o lo ponemos así, que ya veis que son velas de 5 minutos, aquí no estoy viendo nada, absolutamente no sé para dónde va el mercado, y no hay otra manera. Es verdad que gráficamente te lo marca, pero para mí pierdes mucha información en el formato, en el tipo de formato que tienes. ¿El gráfico de TPO tiene? Sí, TPO. Para los amantes de Market Profile. Es una ventaja. Tenemos el gráfico de TPO. En lugar de veniros a este icono de aquí, TPO y chat. Ya veis que tiene su TPO, letras y demás para saber cuánto tiempo ha estado el precio en cada uno de los niveles. Es decir, los que operáis con el Market Profile, esta plataforma os podría servir perfectamente porque sí que tiene el gráfico de punto y figura y tiene el gráfico de TPO. Así que aquí, incluso yo, siendo un pole malo, le doy ok, ¿no? ¡Acertado! No podemos decir nada en este sentido. Y, bueno, finalmente comentaros que tiene todas aquellas versatilidades que pueden tener otras plataformas. Poner estrategias, no, no. El vídeo no está previsto para que hacer un vídeo formativo. Por lo tanto, solo que sepáis que también se pueden hacer estrategias y, como he dicho antes, prelamar indicadores para que hayas personas que tengan cierto nivel de información. Una duda que tengo. ¿El mapa de liquidez? ¿El mapa de liquidez? Yo lo he visto, sinceramente, indagando por foros y demás, he visto a alguien que parece que tenía algo que se parecía a lo de los dibujitos en el mismo gráfico, pero la verdad que lo que viene de serie lo que es fácil de encontrar es el down.1, que es la, ya sabéis... El down de toda la vida. No, así no vale. Bueno, pero sí que es verdad que se comenta. Parece que hay alguien que sí que tiene disponible lo que conocéis con ATAS, ¿no? Que podamos ver esto mismo gráficamente por niveles. Pero, sinceramente, yo no he sido capaz de instalarlo. Vale. Conclusiones. A ver, ¿qué conclusión, Ander? ¿Qué conclusión podríamos tener sobre esa plataforma? ¿Cómo te has dado la experiencia que has tenido estos días manejándola? Pero me vas a dejar que compare un poco a qué tanto. Yo he pasado por tres plataformas. Ninja, ATAS y después las que hemos ido probando. Y a modo de herramientas y demás, yo esta plataforma no diría nada. O sea, lo malo que hemos comentado, pero no son puntos que digas fatal. Pero el lado de lo resumo por intuitiva, para mí, cero. Es complicada. O sea, si me comparo cuando aprendí otras, esta me ha llevado dos y tres veces más para llegar al mismo sitio. Vale. Yo, desde mi punto de vista, la veo una plataforma normalilla que puede servir a una persona que quiera hacer trading con indicadores. No, con el análisis técnico. Pero veo difícil su uso para un trader que opera con herramientas de volumen. Le falta mucho por desarrollar la parte de visualizar el order flow. No dispone del gráfico de heatmap. La herramienta que me parece inconcebible. Es una operativa. Y lo único, el único punto bueno que destacaría es el gráfico de TPO. Entonces, lo mejor para las personas que operan con Market Profile. Así que, y no usan solo Market Profile, sin compaginarlo con el order flow, que yo creo que podría ser. Bueno, sobre todo no nos vamos a olvidar de todos aquellos que a lo mejor estáis viendo esto y estáis diciendo, ¿estos dos de qué me están hablando? Que si el order flow, que si el order flow, que si no sé qué. Pues que sepáis que aquí, por aquí, os vamos a dejar un enlace para que aquellos que os interese el tema y que aún lo conozcáis mucho, pues podáis indagar y profundizar y enteraros de toda la movida que conlleva el volumen. Sí, estáis pensando en trabajar con la plataforma MultiCharts, operando con el order flow, y no sabéis por dónde votar, pues podéis aplicar en la tarjeta que acaba de comentar Andrés y leer un poco sobre lo que es el order flow y por qué nos hemos quejado tanto, ¿no? De que eso de toda la forma carece de muchas herramientas que son imprescindibles en el trabajo, en nuestro trabajo. Y nada, esperamos que este vídeo os haya sido útil y cualquier duda o pregunta o sugerencia sobre la plataforma, les dejad en los comentarios. Un fuerte abrazo a todos. Andrés. Gracias a todos. Un saludo. Que vaya muy bien. Un saludo.